Y pese a las previsiones del ministro Sinibaldi, el presidente Pérez Molina dejó en claro que no hay plan B, en que el Congreso debe considerar que no hay recursos para pagar deuda con el actual presupuesto. No hay otra forma que nosotros podamos decir, mire, de los propios ingresos, como han sugerido algunos, de los propios ingresos y del propio presupuesto se puede pagar esta deuda flotante, eso es verdaderamente imposible. No hay los recursos necesarios para poderlo hacer y por eso es que recurrimos a esta alternativa de hacerlo a través de los bonos.